Ya quedo Otra manera Creo que la fue así Y BOOM KABOOM BITCH KABOOM BITCH Nos podemos ir Por allá Cruzamos a la cueva Ya quedo Ese es uno Está yo, está yo Claro que sí, aquí es Aquí para allá o de aquí para donde venía BOOM BITCH Hay poquita en alguien Como pueden ver O sea Estoy sobre ahí Bueno, ya vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Podemos salir Y poner unas papas A loco Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Por qué está emocionada? ¿Por qué está emocionada? ¿Por qué está emocionada? Aquí sea loco Oh, y a base de música Aquí otro grito muy bueno Muy bueno Es aquí, justo aquí A ver si no me caigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.